Encuentro de los trajes del Señor, porque eres aquí, amable con el discípulo de su nombre, porque como es, a llevarnos a casar, de la bendición, de la bendición, como lo que tenemos, como es, a llevarnos a dos. Oh Señor, muchas gracias, amable en el Señor, amablemos al Señor, porque eres aquí, porque eres bueno, porque eres aquí, porque eres pasión maravilla, porque estás rompiendo cadenas, porque estás en este lugar pariendo, todo este lugar con su presencia, sienta este amor, sienta paz, sienta el amistad, vengan ahí, nos está pasando cerca de usted, amablemos al Señor, recuérdense en los brazos del Señor, con su presencia, con su presencia, hermano, porque eres aquí, amable, gracias, gracias por tu amor, gracias Señor por todo, gracias por esta, por este privilegio, Dios de la gloria, que pueden llegar a este lugar, para amable y glorificar, Padre Santo, sabemos que tú estás aquí, Señor, Padre, gracias, gracias, Padre de la gloria, gracias poderoso Dios, gracias Señor, por romper cadenas, por enferma y maduras, por quitar este sueño, ese cantancio, por quitar Señor de las doy, ese malestar, ese dolor de cuerpo, ese dolor de cabeza, ese dolor de brazos, de piernas, Señor, nos declaramos canos, nos declaramos libres, nos declaramos muertes, nos declaramos, Señor, en victoria, nos declaramos listos, para amable y glorificar tu nombre, Dios de la gloria, somos tu hijos, que estamos aquí viviendo, Señor, que tu mano de poder siempre esté sobre nosotros, Señor de la gloria, recibe nuestro plamor, recibe nuestro marco, Padre de la gloria, gracias, 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 Padre de la gloria, gracias, Señor, gracias, Padre de la gloria,